El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón se encuentra en el proceso de eliminatorias. Ronald Solano nos explica que este es un proceso bastante largo y aún les quedan muchas competiciones. En estos momentos nosotros tenemos clasificado lo que es baloncesto femenino y masculino, tenemos el voleibol femenino y masculino, tenemos el balonmano femenino y masculino clasificados, tenemos el fútbol sala femenino, el fútbol femenino también, tenemos a tenis de mesa clasificado y tenemos ajedrez en estos momentos. Y nos está faltando eliminarnos en atletismo, en taekwondo, en ciclismo de ruta, en ciclismo de montaña, en boxeo, hemos clasificado también gimnasia, entonces tenemos varias cosas complicadas, en voleibol de playa no hemos terminado la eliminatoria. Algunos de los clasificados son los representantes de baloncesto femenino y masculino, ajedrez, los representantes de fútbol sala femenino y voleibol o balonmano, entre otras. Nos hace saber que vamos a poder clasificar aproximadamente 275 atletas para San Carlos y que vamos a hacer una delegación de 325 personas, por ahí anda lo que nosotros creemos. Para estos Juegos Nacionales se pretenden clasificar alrededor de 275 atletas y se espera llevar una delegación de unas 325 personas para los Juegos Nacionales de San Carlos. Ante la problemática de falta de tiempo, algunos que faltan por clasificarse en las eliminatorias son las disciplinas de taekwondo, ciclismo de ruta o montaña, gimnasia y boxeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!